¡Hola! Bueno, pero al estar congelado uno no se da cuenta de nada. ¿Se puede saber qué hago yo aquí con esta panda de taraos? Eh, sin faltar, ¿eh? Tú cállate. Ya está, ya lo he dicho. Hombre, eso es un poco fuerte, ¿no? Tampoco hay que generalizar. Me dan asco los extraterrestres y la gente que me dice que no puedo generalizar. Señores, por favor, vamos a intentar mantener un poquito la calma y... Dos años congelado y para un momento que te sacan tienes que aguantar estas gilipollas. Perdona. El lunes quedó con la Yoli porque la Chari tiene que hacer caja y termina tarde y cansada. Martes, miércoles y jueves quedó con la Chari, porque va de after entre semana. Lo viernes quedó con la Yoli porque, claro, los sábados, como los niños de la Chari, no tienen cole, pues eso le da mucha guerra hasta tarde. Y los sábados y los domingos, pues un día con cada una. Te tienes que quedar con alguna de las dos. Pero es que las dos me gustáis mazo. Bueno, 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 esas chicas. ¿Para qué me habéis llamado? ¿Qué pasa? ¿Que ya habéis decidido con quién va a salir el Dani esta noche? Sí, porque el Dani no ha quedado esta noche con la Chani que tiene los dientes como el suelo de un que da, ¿verdad? Bueno, es que como no os decidíais, pues he quedado con ella por si acaso. Pero bueno, chaval, ¿a ti qué te pasa que no le haces esas cosas nada? ¡Ah! ¡Yo también, hombre! ¡Que yo también te dejo! De hecho, no sé ni cómo me pude fijar en ti. Mamá, te fijaría con dificultad porque con lo pequeñito que es. Es verdad que no entiendo a las mujeres. Una vez estáis bien, otra vez estáis mal. ¿Os enfadáis por unas tonterías? Pues ¿sabéis lo que os digo? Que no me importa, que aquí os quedáis y que me voy con mi mujer. Que por lo menos estoy más tranquilo. ¿Cuántos años pasaría en la cárcel? Unos 20. Yo lo hice. Yo maté a las dos chicas. ¡Dense prisa, por favor! Tienen que parar la ejecución. ¿A qué esperan? ¡Ya les he contado todo! ¿Vale? ¡Es que no van a hacer nada! ¡Le van a matar! Aún quieres a Roberto, ¿verdad? Por favor. Disculpen, ¿cuánto cuesta entrar? Tres sin copa, seis con copa. ¿Cuánto con copa? Seis con copa, tres sin copa. Pero yo no quiero una copa. Pues tres sin copa. Pero sí que quería una cerveza. En copa o sin copa. ¿Qué diferencia hay? Tres sin copa, seis con copa. Seis con copa, tres sin copa. Correcto. Seis con copa, tres sin copa. ¿Y en vaso? No hay vaso. ¿Con copa o sin copa? Pues entonces una entrada y una cerveza, por favor. ¿Con copa o sin copa? ¿Sin copa? Pues tres sin copa. Ya, pero es que somos seis. ¿Seis con copa o seis sin copa? Pues tres con copa y tres sin copa. No, son tres sin copa y seis con copa. Ya, pero es que hay tres que no queremos copa. ¿Tres con copa? Entonces tres por tres sin copa y tres por seis con copa. ¿Entonces cuánto es? Sin copa con copa. Pues lo que nos cuesta los seis, tres con copa y tres sin copa. Y dale, seis con copa, tres sin copa. No, no, no. Es que hay tres que queremos copa y tres que no queremos copa. Entonces son tres con copa y tres sin copa. Entonces tres sin copa son tres sin copa por tres sin copa y 3 con copa son 6 con copa por 3 con copa. 21 sin copa, 12 con copa. ¿Cómo que 21 sin copa y 12 con copa? A ver, si 3 por 6 con copa son 18 y 3 por 3 sin copa son 9, tú me estás queriendo cobrar como si fueran 7 sin copa y 2 con copa. ¿Para tú qué cojones quieres, chaval? Pues a entrar, a tomarme una copa. Me lo he dicho antes, si no se puede, está lleno. Hala, volver más tarde a ver si tenéis suerte. Ah, perdona, toma. A partir de la 1 tenemos 2 por 1 en copas. A partir de la 1 tenemos 2 por 1 en copas.